Música Hola pandillas Hola mis queridas pandillas Hola, en primer lugar tenemos aquí A mi izquierda, al famoso pato Hola pandillas Tenemos por allá al buen Titis Y al lado a su bella esposa, la notaria 10 Panda Alguna vez, estábamos en la zona de tolerancia Se nos sacó el dinero Entré yo con un llavero Jugando con el llavero Y estaba un policía que yo conocía, que era mi amigo Venía a días soldados entonces en su campaña Entonces me pasó un billete de asiento por abajo Nos ajustó para una botella de Bacardí Y nos ajustó para llevar el serenata a Isa Es historia chiquita, pero tiene su extracto De amor Porque le llevamos el serenata a Isa Dos horas después Estuvimos en par boleros con el sitio de Toledo Que más descanse Borrachos Y traía yo la moto Y agarramos la moto y nos fuimos en Semana Santa A Sacualpan Sin casco y sin nada, todos viragotes Tres horas después Estaban los soldados Y dije, que huele maestros Maestros, ni que la fregada Que nos apuntaron Todo el mundo buscándonos en los hospitales En todos lados Oye abuelo No es posible, estás cañón No, o sea, no tu historia Sino cómo hablas No, la neta abuelo Qué chido que estés aquí con nosotros Estás súper contento Vas a conocer Las Vegas Vas a apostar Vas a darle duro, ¿no? ¿O qué? Claro que sí Si tú conoces estos dulces A ver, Marielo Estos dulces si te encantaban Ya no los ven en México Pero los ven en Estados Unidos Y eso es muy raro ¿Qué ando ahí en México? Picorri ¿Cómo se llaman? Picorri Ah, no, así se llaman Se llaman pica goma ¿Qué le ponen la voz? ¿Qué le ponen la voz? Chequen Pandilla Gius El hombre más alejón del mundo Va a entrar en récord Guinness Chequen estos Están súper aguados Aparte Puchis, ¿vas cómoda? Súper cómoda ¿Vas cómoda, de veras? Creo que soy la más cómoda del lugar Sí, porque yo voy muy incómodo Y medio de la amortiguación No, es mi pancita, mi amor He comido bien mal Pandillas, puras papitas Pizza, refresco Y así Mira, ¿qué es aquí tu pato, pato? No, sí Pato pesa más que tú, te aplasta Pesa 10 kilos menos Es que está cansada O sea, se quiere dormir Se quiere dormir Que se duerma Ya duerme, te pago Ya, soy mago, mira Despierta Te voy a hipnotizar Soy hipnotizador O hipnotizador Como se diga Future fly También soy mago Pero pues cuando no hay chamba Mira, voy a hipnotizar a Paola Checa esto O a ti, pato ¿A pato? O a pavo A pavo, a pavo Duerme, estás dormida ahorita totalmente Sí Cuando despiertes no recordarás nada Sin embargo, cuando cuente hasta 3 Vas a hacerle como gallina Despierta 1, 2, 3 Cuac, 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 cuac Es un pato ¿Qué tiene que? Es un gallo Ah Finalmente llegó la paz Finalmente llegó la paz a este vehículo Sí, no manches ¿Cómo habla mi abuelo? Cabechita algodoncillo Ya, ya duerme Duerme otra vez Todo bien ¿Sabes? 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 Pandillas, nosotros vamos a quedar en este hotel, que es el nuestro, es el París, y ellos van al Belayo, pero es enfrente. Ahorita nos vemos, Pato, ahorita nos vemos, eh. Ya lleva su imáfora. Las Vegas, Jillo, di las Vegas, papi. 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 Vegas, baby. Las Vegas, papi. Ey, pues vamos a ver qué onda ahora. Ya voy a la Vegas aquí, eh. O sea, como a cigarrito. Al colcito. Al colcito. Ay, acondicionado. Oxígeno para mantenerte al tiro. Y vean esto, aquí estamos El para el otro lado Ey, Las Vegas, mami Uy, qué rico está aquí Para acá, ¿qué chis? Creo que nunca habíamos venido a este, ¿verdad? Venimos una vez solitos Ah, ¿sí? Porque no había nadie, nadie así Ah, fue un domingo, creo, ¿no? Venimos a perder lo poquito que nos quedaba de dinero y dignidad Ey, pues ya vamos a registrarnos Ahorita nos vemos Cada quien se quedó en hoteles diferentes Porque nosotros reservamos última hora Y todo estaba bien, caro y lleno Pokemone Pokemone, este fue el que nos alcanzó Ahora nos vamos a decir, no, joven, ya no hay Ya no hay, no hay aire Vamos a hacer el check-in y ya ahorita nos vemos Las truchas va a hacer el check-in Aquí, yo, puchas no se acordaba Lo que se hacen aquí en la maquinita Bienvenido, Sergio Hey Country Truchas, es MX Ah, MX, sí, es razón ¿Cómo regresa? Clear out MX Ok Cuernavaca Está muy chido Porque ya luego, luego te dan tu llave por aquí Ya no tienes que ir a hablar con la gente ahí Y todo eso Y luego que Ahora qué Ahora qué No Ya Uy, sí, le está pidiendo demasiada información Sí, no ¿Se pasa de lance esto? ¿Quieres una cita conmigo o qué? Ay Pandillas, sí quiero contarles que ahorita me siento como Ensolada de este viaje Son cinco horas de viaje, ¿verdad? Sí O sea, nos hicimos desde San Diego hasta aquí Las Vegas Cinco horas de viaje Pero se me pasaron que los pibujitas sí que iban a sufrir Yo sufri un poquito de repente porque Sufrí un poquito de RC Sí Es que en la mañana les tengo que decir que estábamos raditos Pero por nada, o sea ¿Qué onda con nosotros? Sí, pues truchas Más truchas Ahora qué, también me pongo mi celular No lo grabes, por favor Voy a grabar el celular de la trucha para que todos me marquen pandillas En tres segundos se los voy a poner O sea, y aquí te aparece como que por 68 Dolarucos extra te suben la habitación, pero no Estás viendo que somos monipokis, poquismonics ¿Y ahora? Aquí firmo No, o sea, te enseño Continuamos ¿Qué? ¿Pero cuál pagar? Ah, bueno Sí, ya pagaste, ¿no? Sí, pero es como un impuesto Todos vean las tarjetas de puchis y vean los números para que te pongan Cosas por internet O tomenle fotos como yo O paguen lo que debemos En serio Problemas técnicos Pandillas No pudimos hacer el check-in en la máquina Porque creo que no lee la tarjeta que tenemos de crédito Y pues estoy un poco nervioso, puchis Porque está bien dañada la tarjeta Ya vi de la banda magnética esa Entonces a lo mejor no la leen No sé qué onda Pero no, eso también tiene un chip Ajá Pero no, el chip también está muy dañado Pero el chip sí se... Yo creo que sí Pero no sé, vamos a ver qué onda Eso nunca nos había pasado De hecho, la última vez Es una máquina rápida La última vez que estuvimos en el CISAR hace un año En diciembre Pandillas, ya estamos en nuestra habitación Se armó después de pasar como 10 tarjetas ¿Una agarro? Entonces Sí, la mía efectivamente La de puchis Lo que pasa es que están todas mis tarjetas dañadas de atrás de la banda Pero todo así como rayones Mejor cómprate una de las que son así como... Uy, uy, uy Ay, pues ya no aguanta la posa Corre el cerro Ey, no, no Déjame el paso Ey, no Es un lugar privado de este Mi templo Miren, padres Este es el Hotel París Nunca nos habíamos quedado aquí Pero se nos hizo muy bonito Así como muy vintage Y la habitación está bien amplia Está bien bonita Y esta es la vista que tenemos No está tan magnífica Pero está bonita Ahí está la torre Eiffel de Las Vegas Y bueno, por ahí está la alberca Creo que no se ve muy bien Pues por los abuelitos que hay aquí Pero estamos muy felices y muy contentos, pandillas Y vamos a apurar a la trucha Porque siempre tiene mucha bola atorada ¡Bola! Para que vean lo que se siente, pandillas Neta Ya me fui Neta Yo, pandillas, tengo algo que se llama Mis inventos de los achaques Le puse vejillas tímidas Porque neta No puedo hacer vivir Si alguien está muy cerca de mí O si hay mucho silencio O no sé Así que se me está grabando No puedo Así como que es como Se contractura y no puedo Pues bueno, ahorita Vamos a reposar unos 5 minutos para bajar Y tomar algo Y pues que empiece nuestro día Y nuestro viaje aquí en Las Vegas Mis queridas pandillas Ya andamos sueltos en Las Vegas Y compramos un kit básico Para empezar pues a pachanguear Pandilla Realmente hace muchísimo valor Es como un Zacatepec Zacatepec Este es donde es Paola Y hace muchísimo calor Yo digo que hace más calor aquí Están como a 37 grados Mira la fiesta baja Vamos a alejarnos un poquito del ruido Para platicar con ustedes Vénganse para acá Tenemos todo Que rico Refresca duro Pandillas Quisiera que no tuviéramos Pokémon No importa mis queridas pandillas Vamos a hacer la fiesta Con alcohol del 64 Compró en la farmacia No es cierto Ey Les quiero decir que hay mucha gente Pelé el canelo Y por otro lado Mañana es 15 de septiembre Y hay mucha gente Que habla español por aquí Hay mucho turismo mexicano Vengan para acá Nuestro kit ¿De qué consta puchis? A ver aquí en la sombra Porque ya Consta de esta cosa Que según se toma antes De la fiesta Para que no te de crudar otro día Dice aquí que se toma antes O también se puede tomar después Pero a veces se ve asquerosito ¿No? A ver tú tú primero A ver déjame ver Agárrame esto Cuando algo no me gusta Se enoja Imagínense No es cierto Es que Ay no ya no quiero Hablar de esto Ey Compramos cervecita Pero antes vamos a tomar esto Dale trucha Dale trucha Se ve asquerosito Pero vamos a ver Pero lo tienes que saborear Uy Tienes que hacer un así No Dios No me puedo tomar esto Si tú no puedes Yo menos Pandillas Dice aquí Que celebra Y siéntete genial Vamos a ver ¿Qué onda? Ahí voy Dale Un carave para todos ¿Qué tú crees que me gustara? Es soportable Está bien O sea si te va a quitar Un malestar Pos fiesta Pero tú conociéndome Ay está muy dulce Igual sí O sea si lo toleras O sea sí Aquí pandillas Ayer Fuimos a comer A un lugar italiano Pero no sé Porque no se me antojaba nada Pero tenía mucha hambre Entonces dije Pues este ya se ve Lo que más me va a gustar a mí Y de repente dije No No me gusta Es la trucha Y se me rincha Porque no me lo comí Claro Pide algo Y está medio carito aparte Y no se lo come Entonces pues yo me enojo Y aparte por otro lado Me lo acabo comiendo yo Doble coraje El primero Porque pues Pidey no se lo come Y es un gasto innecesario Segundo Porque estoy tratando De cuidarme lo más que pueda Y me acabo comiendo Lo de puches Porque digo No ni modo que se quede ahí Y entonces pues Se desperdicia Prefiero mejor comérmelo yo Y subir unas libritas Unos quilates ¿Abra bro? El camión que estaba aquí Ya se fue Te recomiendo que no lo huelas No sabe lo que huele Lo que pasa que como De primera como que da Un olor raro Pero no Pásatelo Salve ¿No? Dale, dale Tú puedes mis puchis Hazlo por sentirte bien Las bellitas Ya Lo logré Ah sí Pensé que no ¿O qué? Ah pensé que Lo iba más Por favor Así En puchis Puchis vamos a tener Que desear el cuarto ¿Por qué? Porque mis axilas Se sienten secas Eso quiere decir Que no me puse desodorante Porque no se pegan Perdón trucha Salud de algo bonito Ay puchis No te pones listo Porque Porque no quieres Escuchar lindas palabras Te amo pupis Y pues Vamos a ponerles Una guarapeta Aquellas el día de hoy Salute ¿Hoy? Hoy Y mañana No es cierto No, no, no Porque me hacen muy mal Otro día Prefiero no Prefiero todo con medida Miren Nos vamos a sincerar Aquí en Las Vegas Porque aquí en Las Vegas Todo el mundo se sincera Y pues la verdad Es que puchis Y a mí nos gusta la fiesta O sea, no la fiesta De diario De terminar Hasta las chanclas Literal Pero sí nos gusta A veces tomar un traguito Y otro traguito Todo con control Pero puchis Si se muera el otro día Sí, yo me tomo O sea, cuatro cervecitas En toda la noche Y el otro día Me dio una ligera cruda O sea, una cruda y molesta Que uy, no Imagínense cuando me pongo una buena Yo me tomo dos Y ya, pandilla Estoy así como de Si te gusta Y eres mayor de edad Coméntanos aquí abajo Con cuantas Tú ya dices Uy, ya Hasta acá Nos falta nada más Como que aplicarnos Nos falta práctica puchis Para aguantar más Y si se calentaron un poquito ¿Sí? O sea, las pusimos en el suelo Un segundo y se calentaron Pero bueno, vamos a que Paola hidrate sus axilas Y tape sus poros apestosillos Oye Uy, sí No sigue Party, party Vegas, Vegas, Vegas Vegas, mami Ay, que no puchis ¿Para qué te haces eso? No manches Yo pensé que era tu cerveza No sé qué onda conmigo Aquí no pasó nada Y ibas a traer la crema De todos lados Y nos ibas a hacer regresar, amor Sí ¿Sí? Party, yo sí quiero contarles Una triste noticia Que es que ahora ya en Estados Unidos Ya no me piden el idea, amor Ya no eres vieja como yo Yo soy una señora La edad aparente es tu real ya No como antes Entonces, eh Creía que era menor de edad O que ya era mayor de edad Y ahorita ya le dicen No, tú tienes Treinticinco Treinticinco bien ganado Tus arruguitas Se te notan, sí Party, baby Vegas, mami Amor, ¿me odiarías Si te digo Que quiero ir a la bola? No, amor Se me odiaría Yo creo que sería Causante de divorcio ¿Quieres ir a la bola ahora? Pregunta o qué No, no, no quiero ir a la bola Porque es horrible Tener ganas de hacer caca Los que no saben Que la bola es caca Quieres hacer caca Vamos a hacer caca Ay, déjame ¿Para qué tiene todo? Para mí, por aquí Vienen las pizzas Y compramos en las madrugadas Ah, sí Nos acompañan Por una gran pizza La madrugada Que es como nuestro Tradición Sí, es como nuestra tradición En el suelo Espérate, espérate Ay, papá Las pandillas no sabían Que eras así Me encontré aquí Al señor Corbata Señora, señora No, ya Aquí está, aquí está Dale un trago Para las pandillas Para las pandillas Uy, qué traguito Ey Estamos bien contentos Aquí, chequen Está aquí la familia Ya nos juntamos todos Ahorita vamos a comer Porque ellos ya comieron antes La abuelita anda motorizada La abuelita tiene más presupuesto Que Guillo Porque Guillo trae una mecánica Tú sí traes aquí El poder Y pues estamos bien contentos Mañana a la lluvia Le van a dar una estrella En el Paseo de la Fama ¿Cómo se dice? La ceremonia Ok Qué chido Papá Es la primera vez Que el señor Corbata Está en Las Vegas Aquí la Leona dormida Ya está La tercera vez ¿Qué piensas de Las Vegas De lo que has visto? Que he visto un poquito Pero es increíble Los colores Las luces La gente El ir y venir La comida La comida Todo rico Todo ¿Qué puedo decir? Excelente Todo Sí Ya Está muy duro Ya Ha ha No te veía ¿Quién no podía abrir la puerta del baño? Ay trucha Porque es una chismosa Muy hermoso Sí Muy hermoso Ay Guillo anda con todo De hecho Guillo abandonó su silla eh Para pararse Gracias Gracias Bye ¿Qué es lo que has visto? Triunfó No Lo hicieron caminar Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Guillo ¿Tu opinión de Las Vegas? La gloria Del mundo La gloria Del mundo ¿Sí? ¿Por qué me importó Lo bien Trajeron La gloria Estamos comiendo Chequen Ahora sí comió duro Porque a esto le encantan Son los camarones Que ven aquí En Bobagón Me gustan muchísimo Muchísimo Pandillas El Guillo Lo está utilizando Para que lo llevemos En todos lados En la silla Él puede caminar perfectamente Pero Está bien feliz Mira 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 Te han visto mujeres Chequen esto Chequen esto Chequen esto Acá es para ayudar Aquí No Aquí Aquí viene Aquí viene Este hotel se llama Caesars Caesars Palace Aquí están todos los mexicanos Voy a buscar a nuestro tío Gabriel Mi abuelo anda platicando con gente Pero todos lo dejan pasar Pero todos lo dejan pasar Por sus sillas de ruedas Echete un grito mariachi No No me sale No se sale Ahorita que te de la puerta Te voy a quitarlo Un grito mariachi Grito mariachi Ay 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 Viva México ¿Qué es eso? Te duele la cadera No Ay 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 No Eso 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 Vichis A mí nunca me ha salido ¿Cómo? Nunca Pandillas Nunca me ha salido Mi abuelo está ahorita En sumero mole Diría Vic Santana En sumero mole Pandillas Realmente fue Chido pero cansado Llevar allí a todos lados Se quiere mucho Ya soy su esclavo Y bueno La puchis Me agarró las pompas ahorita Abuelo Abuelo me agarró las pompas Paola Oye abuelo ¿Le puedo agarrar las pompas a Paola? Estamos en Las Vegas Se puede todo ¿No? Dice que sí Hey Titi nos va a presumir Su habitación Que dice que es súper lujoso Y que nosotros somos pobres Y no sé qué Vamos a ver Pues hey No, sí está bueno ¿Eh? No pasa Ah Está enorme el baño ¿Eh? No le pierdo 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 No es para tanto Es una buena foto Con permiso Ah Lo que sí Tiene una excelente vista ¿Eh? Eso sí Las bolitas están bien Una vista A la nada Pato está cansado Si te va a player Algo que el Titis no sabía Pero nosotros sí Es que si remueves algo aquí Te lo cobran O mueves Nada más Nada más No porque checa Checa esto Chequen Chequen pandillas Ese es el frigobar Entonces tiene cuadritos De hecho aquí dice Importante Bar automático Completamente automatizado Cada producto que usted Remueva del minibar Será cargado inmediatamente A su cuenta Y hace rato Pato y sus amiguitos Estuvieron jugando aquí Con estos productos Entonces Eh pues Trángalas 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 Jejeje Ya les cobraron un cargador Unas aguas Fiji De 100 dólares Cada una Y Unas nueces de la India Jejeje 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 Giyo Eres una farsa Tú eh ¿Qué estás caminando? A ver baila Echa tu baile Tiene más energía Mi abuelo Que el titis Titis por favor Ay cubre su corpulencia El pato Las Vegas papi Las Vegas papi Vamos a ponernos Una guarapeta Aquellas El día de hoy Estamos bien contentos Mañana a la lluvia Le van a dar una Estrella En el paseo de la fama ¿Cómo se dice? La ceremonia Ok Qué chido Muy hermoso Es muy hermoso